La contribución más importante que hace la Filatelia al país es poder mostrarle a Colombia y al mundo los personajes, acontecimientos y hechos históricos que queda representada a través de estos sellos postales. Yo celebro que hoy 472 le esté mostrando a Colombia una estampilla que queremos se convierta en el símbolo donde detrás de cada oportunidad de conectividad y de acceso a la tecnología lo que existe es un dinamizador para que nuestra juventud se sacuda construyendo futuro. Esta estampilla de lucha contra el COVID-19 se puede adquirir ingresando a la página www.4-72.com.co Hacer clic en el botón compra aquí y allí podrá escoger la opción y el tipo de pago electrónico que desee. Viviana se ganó este concurso, señor presidente, y ella muy generosamente le puso quiero que Colombia pueda reescribir la historia. Más allá de ver algo tuyo representado en algo físico, es lo que logra y lo que está logrando esta iniciativa tan bonita del ministerio que es llevarle computadores a muchos niños y jóvenes del país que lo necesitan. Y sabemos que esta pandemia ha traído momentos muy difíciles y dolorosos para el mundo pero también ha sacado a relucir cosas muy importantes del ser humano.